Review Series Anime Nada es mejor que despertar con una taza de café con un toquecito de moe, por parte de un singular grupo de baristas en la casa del conejo. El día de hoy analizaremos la serie, anime conocida como, Is the Order of Rabbit. Donde seguiremos la vida de una chica llamada Coco a quien se muda de ciudad y vive aventuras. Maravillosas día tras día con sus nuevas e interesantes amigas. Vayamos al análisis. La banda sonora. Sutil la puede describir pues en algunos casos se puede notar alegre pero los temas principales no. Llegarán al fondo de tu corazón para que los recuerdes por siempre. Calificación 8,2 El aspecto gráfico. El primer elemento fuerte en la serie goza de un increíble detalle tanto para los personajes como, para los escenarios y los distintos elementos mostrados en la pantalla. Calificación 9,3 El desarrollo del personaje, bien logrado y en algunos casos bastante maravilloso. Pues muchos de los personajes son inolvidables. Calificación 9,5 La historia. Es uno de los puntos de esta serie más trabajado pero el mismo tiempo uno de los más sencillos pero, aún así vemos un buen trabajo. Calificación 9,0 En general Is the Order of Rabbit. Es una serie anime apta para todo público con un pequeño toque de picardía y personajes memorales. Hermosos diseños y esa dosis de moe diaria para tener ánimos durante el día. Calificación general 9,1 Hasta la próxima. Reviews fanáticos del anime los ha acompañado Chikatán, por parte de Chapopote Crew Online y les deseamos un buen día.